La familia llevaba desde el mes de julio viviendo en la urbanización La Arboleda. Se habían trasladado desde la localidad madrileña de Torrejón de Ardoz, donde residían. La voz de alarma le habría dado un vecino debido al mal olor que salía de dentro del chalet. Allí la Guardia Civil se encontraba con los cuerpos de los cuatro miembros de la familia. No hacían vida social, parece ser que no. Llevan dos meses empadronados en el pueblo. Y me comentan los vecinos que desde hace más de un mes ya se les echa en falta, que no hay ninguna actividad en la casa ni nada de nada. No conocemos ni en qué trabajaban ni nada de nada. Los únicos datos que yo tengo que pueden provenir del padrón es que procedían de Torrejón de Ardoz y que eran cuatro miembros, dos adultos de 40 años, un niño de un año y una niña de cuatro años. La Arboleda es la única urbanización de Pioz que cuenta con vigilancia. Los vecinos dicen no conocer a la familia. Se trata de un tipo de urbanización con chalés aislados e individuales, donde hay más de 600 viviendas. Normalmente la mayoría de los vecinos de este residencial la utilizan solo para dormir. Los vecinos se encuentran con una mezcla de extrañeza y consternación porque no habían escuchado ni visto nada raro. Aquí es que los ruidos durante el día son normales, porque el que no está segando el césped está haciendo ñapas o obras o no sé, no te sé decir, es que son ruidos muy normales. Yo no he visto nunca que ocurriera nada, ni regañinas, ni peleas, ni entre vecinos. Yo no sé, esto me ha quedado de piedra, sinceramente. Un poquito, sí, un poquito de incertidumbre, un poquito de... Pero bueno, yo creo que esto es una cosa aislada, ¿no? En fin. Las banderas ondean a media hasta en los edificios públicos de Pioz. Hemos establecido dos días de luto y mañana a las 12 haremos un minuto de silencio. Se desconocen las causas del suceso porque se ha decretado secreto de sumario, pero los primeros indicios apuntan a que se trata de un ajuste de cuentas.